Hola, ¿qué tal? Bien, después de haber hablado con ustedes en el Google Meet y bien para reforzar un poco este examen que vamos a hacer de fluidos ideales, me he dejado para hoy un problema de vernulli complejo y vamos a repasar algunos aspectos que pueden ser interesantes en este caso es un líquido con un recipiente con una tapa cerrada que está a tres atmósferas un gas tipo botella de refresco o lo que quieran luego el conducto que es de sesión constante está tapada, ahora estamos a una atmósfera de presión el conducto baja dos metros y luego hay una parte que es más ancha, aquí se me olvidó poner esto está a tres centímetros cuadrados de sección vale, mientras que aquí está un centímetro cuadrado de sección y tiene un medidor de venturi aquí dentro del líquido pues está quieto, va por dentro estática pero por debajo se sigue moviendo luego uno así los dos metros y se va por ahí, vale, y el problema dice calcular, este es un problema complicado que se puede hacer de muchas maneras y le digo porque es más complicado porque si te ponen un problema y te mandan a calcular cosas y las cosas que te van mandando a calcular son consecutivas, te mandan una y luego con esa puedes calcular la siguiente pues de alguna manera el enunciado del problema te está ayudando a resolverlo, vale este no es el caso porque te pide la H y no te pone nada más y la H no es una cosa que sea con una fórmula que se sustituya, le das ahí al manubrito y te sale el número tienes que calcular un punto intermedio que no te lo dice cuál es y si no lo encuentras tú no vas a resolver el problema los problemas cuando el número de puntos intermedios aumenta es decir, tienes que calcular un punto intermedio y con ese calcular otro punto intermedio y luego llegar al final todavía va a ser más difícil, si aumentas el número de puntos intermedios el problema es que es más difícil de resolver eso es un poco de la complejidad entonces tú tienes que hacer tu estrategia es decir, estoy aquí, quiero ir allá, ¿qué hago? ah, busco este punto intermedio, lo resuelvo y con eso voy al final primero lo primero que tiene, vamos a hacer incluso el problema de un par de modalidades diferentes lo primero que tiene que ver uno es que el medidor de Venturi, si se acuerdan esta parte está quieta y va a poner hidrostática y por abajo se está moviendo el líquido entonces la presión aquí no hay ni punto, luego lo pondremos va a ser la atmosférica más Rho GH esta H de aquí esta H de aquí si yo tengo la presión aquí sustituida aquí la atmosférica sé que vale 10 elevado a 5 pascales la ansiedad en líquido no la he puesto pero bueno, siempre es tipo agua bueno, por aquí es un dato el problema y ya despejo la altura es decir, el problema consiste en calcular la presión aquí este punto lo voy a llamar para mantener la notación el punto C ¿vale? desde que tú calcules la presión en C ya tienes la solución tienes el problema resuelto porque con el Rho GH ya te sale la altura entonces tú puedes calcular esto como es un medidor y no interfiere solo saca un poco de agua y la retiene pero no se mueve es el resolver el mismo problema pero sin el medidor de Venturi y si tú resuelves este problema por ver Muji y lo resuelves pues desde que se calcula la presión en C ya tienes la solución ¿de acuerdo? vamos a buscar los puntos vamos a suponer que llega un alumno y bueno el primer punto que le gusta es este de aquí el de la superficie del tanque yo lo llamo aquí D bien el de la superficie del tanque es un buen punto porque tienes la presión tienes la altura y tienes la velocidad que es cero entonces lo conoces todo es un buen punto para comparar el origen de alturas lo vamos a colocar como siempre hacemos aquí debajo se puede cambiar pero se les olvida el signo menos así que no lo hagan y en clase lo que solemos hacer o el más corto siempre porque si se fijan de este punto no conocemos la presión no conocemos la velocidad solo conocemos la altura entonces es un punto que tenemos pocos datos pero si yo sufriera la velocidad que hay aquí con la ley de área es un buen candidato a punto intermedio a calcular para llegar aquí y para llegar a la solución del problema es calcular la velocidad de salida pero vamos a hacerlo de varias maneras imagínense que hay un alumno que de repente llega aquí y dice uy, esto es un lío yo sé que esto a la izquierda va por hidrostática que no se está moviendo el fluido en el depósito y a la derecha se está moviendo entonces lo que digo lo que sí se calcular a la derecha y me tomo un punto aquí vamos a empezar a simplificar cosas a veces bueno a veces cuando no se te ocurre empieza a calcular algo que se sabe hacer yo la presión aquí la sé calcular bien por hidrostática y yo sé que el peso A es la presión del gas 3 por 10 elevado a 5 pascales la atmósfera más este roje H de presión hidrostática que es 10 elevado a 3 por 10 por 5 solo he puesto esto de aquí la ecuación fundamental de hidrostática la presión aquí más roje H esto es 5 por 10 elevado a 4 más 3 me queda P sub A 3,5 por 10 elevado a 5 pascales 3,5 atmósfera vale 3,5 atmósfera entonces el alumno el primer alumno ha calculado la presión en A y vamos a suponer que él dice bueno yo tengo la presión en A y la acabo de calcular por hidrostática y dice ah pues una cosa interesante es poner el punto de salida para calcular las velocidades y este punto de salida lo va a llamar el punto B él lo llama B entonces alumno 1 va a ser el siguiente recorrido de A y B va de A a B y de B a C fíjense que realmente realmente ha ido de D a A primero vale ha ido de D a A de A a B y de B a C ese va a ser el alumno la primera trayectoria vale bueno entonces llega el primer alumno y dice a A y B está a la misma altura tiene la misma energía potencial el término de Benuille de potencial no lo uso la velocidad en B la quiero conocer y en A que vale cero y conozco la presión perfecto entonces pongo P de A menos la presión en B que es la atmosférica más un medio de la densidad lo estoy haciendo todo de memoria de Benuille la velocidad en A que es cero nunca cambia en el orden y la velocidad de salida y la del término de energía potencial se va porque es el mismo está a la misma altura vale está aquí a la base esto está a la misma altura que esto y está por encima 2 metros por encima del nivel mínimo pues si hace eso nada de poner 3 con 5 menos 1 sino 3 con 5 por 10 elevado a 5 menos 10 elevado a 5 más 500 por menos v cuadrado es igual a cero esto es 2,5 por 10 elevado a 5 pascales dividido por 500 es el cuadrado de la velocidad es decir son 250.000 dividido por 500 y me sale v cuadrado igual a 500 y la raíz cuadrada de 500 me sale que la velocidad en B es 22,36 metros por segundo 22,36 metros por segundo vale entonces el primer alumno que fue de D a A de A a B ahora su estrategia va a ir hasta C como sabe la velocidad como sabe como sabe que la velocidad en C por la ley de área es igual a área por velocidad entonces 3 centímetros cuadrados por la velocidad en C es igual a 1 centímetro cuadrado por la velocidad en B la velocidad en C es la tercera parte que es la velocidad en C es 22,36 dividido por 3 y esto sale por aquí lo tengo 7,45 metros por segundo va 3 veces más lento porque es 3 veces más ancho 7,45 metros entonces la estrategia de este primer alumno el que empezó por B que es la estrategia más larga de D a A de A a B y ahora va de B a C y ya tiene pues todos los datos que le hacen falta para calcular entonces P sub C que es lo que quiere calcular menos P sub B que es la atmósfera más un medio de la densidad que es 1000 ya lo estoy haciendo un poco todo de memoria pero bueno ya han hecho muchos problemas la velocidad en C la conocen que es 7,45 al cuadrado y la velocidad en B también que es 22,36 al cuadrado y todo igual a cero ¿de acuerdo? bueno si hacen eso y despejan le sale una P sub B igual a 3,4 por 10 elevado a 5 perdón una P sub C igual a 3,4 por 10 elevado a 5 pascales 3,4 atmósfera bueno es que hay mucha presión claro pero perdón perdón que se me olvidaba que me falta el término de altura me falta C-B termino que no está a la misma altura te lo había puesto más más roje H 10 elevado a 3 por 10 por la diferencia de alturas como estoy haciendo C-B pongo 0 menos 2 y el origen de altura lo estoy colocando aquí 0 menos 2 si alguien pone el origen de alturas aquí en vez de poner 0 menos 2 como el origen está arriba tiene que poner menos 2 menos 0 pero menos 2 menos 0 es lo mismo que 0 menos 2 vale es decir da igual donde ponga el origen de alturas pero si la altura está por debajo del origen es negativa entonces poner menos 2 menos 0 es lo mismo que poner 0 menos 2 vale si coloco el origen más lo pueden cambiar pero yo como eso se les olvida lo de contar negativo hacia abajo yo pondría el origen de alturas lo más bajado posible siempre voy a hacer el cálculo un poquito detallado y esto me sale todo el el paréntesis este que es negativo porque el 22 con 36 es mayor me sale le salió 500 por 500 es la la densidad del agua dividido por 2 por menos 444 que son la diferencia de los cuadrados y esto sale 2 con 2 por 10 elevado a 5 este trozo de aquí 2 con 2 por 10 elevado a 5 pero claro eso hay que tener el vamos a aprovechar un poquito por aquí esto lo voy a a dejar este espacio lo voy a y entonces coloco p sub c vamos a detallar un poco el cálculo más esta cantidad que es 2 con 2 por 10 elevado a 5 ojo con signo menos y con signo menos que tenía porque el cuadrado este es mayor que está aquí y luego esto es 10 elevado a 4 por 2 menos 2 por 10 elevado a 4 pero si no me he dejado nada esto es subir un 0,2 y es 2 con 2 más 1 aquí sería 3 con 2 más otro 0,2 3 con 4 ¿vale? ¿vale? que es lo que sale aquí 3,4 por 10 elevado a 5 perfecto 3,4 atmósfera igual a 10 elevado a 5 igual a 10 elevado a 5 es la ecuación que había aquí antes roja h viene que esta h no es de venuil sino es de la altura del líquido que es aquí la densidad de 10 elevado a 3 y aquí también bien sale h por 10 elevado a 4 que queda 2,4 por 10 elevado a 5 es decir el hielo 2,5 pasa al otro lado igual a 10,4 h sale h 24 metros ¿vale? es el resultado un problema un poco complicado pero sale 24 metros es decir si este depósito uno hace un agujero aquí sale un surtidor de agua hacia arriba que llegaría hasta 24 metros si uno ordena el surtidor y coloca un cilindro pues se iba a rellenar de agua hasta que se quedaba aquí que llega un equilibrio ese equilibrio es 24 metros 24 metros es mucha altura y estos son 5 metros y estos son dirán bueno ya que he dicho claro que tienes un gas a 3 atmósferas que aparte de toda la altura está todo jugando hacia abajo y claro hay una energía tremenda entonces sale hasta 24 metros fíjense que se podemos calcular para incluso fuentes ornamentales y todo eso y todo eso la altura en metros que llegaría el agua con esto porque es equivalente a la altura del medidor de Venturi o sea que ahí tenemos una cierta más o menos como los ingenieros hidráulicos bueno más o menos usan esto no se vea bueno usan ya programas de ordenador pero tienes que entender todo esto y saberlo hacer para poder usar el programa bien porque como tengo un error el programa no te puedes usarlo como una caja negra ¿sabes? tienes que saber cómo funcionan las cosas y hacer algún cálculo a mano con calculadora para ver que está todo bien eso sería el primer alumno ¿vale? bien ahora vamos a suponer vamos a repetir el problema pero con otra estrategia con la de clase que es la de que menos cálculo lleva pero a alguien pues no se le ocurre vamos a evitar esto y yo suelo hacer siempre la superficie del líquido y la y la velocidad del punto de salida entonces es decir yo el otro alumno llega y pone D y B D D que tiene todo A B y D B a C ¿vale? es más sencillo el cálculo bueno y pues bien coge P sub D que es 3 por 10 elevado a 5 menos P sub B que es la atmosférica ojo nada de poner 3 menos 1 en la atmósfera lo pone en bascale porque si no G no puede ser 10 metros al cuadrado miren que está le sale todo mal si hacen eso no es lo mismo poner 300.000 menos 100.000 que es 3 menos 1 o sea la ecuación que da por 10 elevado a 5 la mitad de la densidad por la diferencia de velocidad que es 0 siempre en el mismo orden Bernoulli lo puede cambiar B menos D o DB pero en la ecuación todo el rato es D menos B D menos B o B menos D B menos D pero en la ecuación sería 0 menos B pero en la ecuación sería 0 menos B por G por la diferencia de alturas como el origen lo he colocado aquí va a ser 7 menos 2 que es D menos B igual a 0 desde aquí el 7 menos 2 si hubiera puesto el origen aquí sería 5 menos 0 que es lo mismo que 7 menos 2 ¿vale? y si lo hubiera puesto aquí sería 0 menos menos 5 pero 0 menos menos 5 es lo mismo que 7 menos 2 o 5 menos 0 no tiene que influir la elección del origen de altura siempre que uno se acuerde yo como lo de cuando cuentan de arriba abajo se les olvida el signo menos siempre les aconsejo que lo coloquen en la parte de abajo que así se hace como menos cosas ¿vale? y siempre hay menos riesgo de equivocarse bueno pues de aquí saldría 2 por 10 elevado a 5 más 500 por menos Q cuadrado 5 por 10 elevado a 4 ¿vale? ya les van sonando los números de la otra manera de calcular y esto quedaría 2 por 10 elevado a 5 y esto quedaría 2 por 10 elevado a 5 2,5 por 10 elevado a 5 esto lo sumo aquí es igual a 500 por V cuadrado bien si despejan de aquí les va a salir la misma velocidad 22, sale lo mismo da igual como lo calculen si lo calculen bien sale siempre igual si ahora con esta velocidad hacen B y C no lo voy a repetir porque es lo mismo que hicimos en la parte anterior sería la última parte y debe hacer sale el problema igual se puede hacer de todas las maneras ¿qué es lo que ocurre? que hay que tener una cierta didáctica si uno cuando empiezas a ver y le dice a la gente que cojan los orígenes donde quieran pues como hay gente que tienen unos tienen problemas al despejar otros es más complicado mejor al principio obligar a la gente a seguirte con los puntos para que vean sus deficiencias que en el fondo o sea el profesor lo que tiene que buscar es que la luz no se dé cuenta de si no sabe despejar las ecuaciones si no sabe cambiar de unidades que es lo que no entiende pero que se dé cuenta él él mismo para que no se equivoque porque lo importante es equivocar calcular cosas y queden bien si no no hay nada déficit vale entonces uno les he puesto el punto pero en general en los exámenes y los problemas en la vida uno viene en los puntos que tiene que elegir este problema ya sería un problema para madurez para cuando hayan hecho todo lo de Bernoulli llegan a este que es difícil y sepan hacerlo vean que se puede hacer de muchas maneras y vean que se puede hacer y vean que tiene que salir bien si uno va poniendo puntos de intermedio y no te lo voy a decir cada vez el problema es más difícil y al final pues es muy difícil yo estuve durante muchos años organizando la Olimpíada de Física y si incrementas el número de puntos intermedios no obvio y no lo explicas en el enunciado el problema es muy difícil de hacer y había que hacer problemas muy complicados pero no imposibles costaba cuesta diseñar problemas así ya si son capaces de resolver esto ya resuelven todo todo lo que les salga de los noquins yo creo cosas más complicadas que esta pues nada lo único que comentar me gustó ayer hablar con ustedes yo no sé si ustedes hablan entre ustedes pero deberían tener algo así como el Google Meet y la verdad sí que es un poco de terapia está muy bien y bien ya haremos el examen este de prueba yo voy a dar tiempo para hacer el examen y voy a dar siempre un poco más de tiempo para gente que tenga algún tipo de discapacidad por supuesto eso es sagrado esto a ver si la gente se copia con el móvil y con cosas de ese estilo eso no está bien o sea están manipulando las calificaciones y están en el fondo perjudicando a los compañeros que no lo hacen eso no se discute pero ponen un examen así muy rápido y si tienes un alumno disléxico que el pobre ni se copia ni nada sigue el curso lo hace todo bien estudia y luego no le da tiempo a leer y lo suspende hombre a ver eso no está nada bien vale eso es a mí me recuerda un poco lo que lo que decían los jueces dice es mejor un culpable en la calle que no un inocente en la cárcel ellos suelen decir eso pues es mejor que uno se te bueno no es mejor no es bueno pero dejar que unos no se copien whatsappeando lo que sea a costa de un disléxico que tarda más en leer que lo suspenda pues injustamente al final vas a hacer pagar a alguien por algo que no que no que no tiene culpa que no no que no que no si para que no o que no que no la idea es que se haga unos test pero para que no hayan grupos de whatsapp y se copien los tres tienen que ir a toda velocidad pero claro como tenga algún alumno con dislexia o algo que tarde en leer pues vamos lo liquida o sea el olvídate porque es que no aunque se sepa la asignatura se sepa todo es que no que no que no lo vas a probar injustamente claro por supuesto porque la ley la discapacidad dice que tiene que darle un tiempo creo que es la tercera parte de tiempo más si le hace falta y se lo comento a él porque mi hijo mayor que tiene ahora 20 años es programador profesional trabaja en madrid y es disléxico y bueno es un caso bastante curioso como si le pones a Pablo un examen de esto es un muy buen programador trabaja en una empresa madrid y se dedicaba a hacer el los programas de los submarinos estos de la armada española y ahora se lo controla la que hice el coronavirus lo tienen con los softwares de los hospitales y toda esta cosa y está muy valorado y toda esta cosa y es disléxico porque es que el otro día oí alguna chica decir que era disléxica y es una dificultad de aprendizaje son los grandes incomprendidos pero suelen ser los que salen suelen ser gente muy brillante y bueno hay que tener en cuenta a todo el mundo bueno venga no me dio más